Hay un auge de llamadas desde heladas de extorsión en México, aumentan 1118%. En un análisis que hemos hecho, en lo que sigue, hemos encontrado que desde heladas como la de Querétaro, la 442, la 477 o la de la 77 que es de Hidalgo, son una de las más comunes. Y la razón del aumento es, se debe correlacionar con el aumento de la violencia, de la violencia digital, del aumento en la tecnología. Hemos encontrado que 140 heladas son las más frecuentes en llamadas de extorsión de las cientos que existen en México. Esto es preocupante porque las principales víctimas son personas jóvenes, principalmente mujeres jóvenes, que simulan su secuestro, simulan una extorsión. Y aquí podemos ver como desde hace 10 años, el estudio que hemos hecho son de los últimos 5 años, pero van a ver el crecimiento, ¿no? Como justamente en 2023 hubo un pico de actividad, se redujo un poco en la pandemia, pero hemos vuelto a los niveles altísimos, de un 1118% expresado en las búsquedas de Google. Las ladas más frecuentes son las de Querétaro, como les mencionábamos, pero también hemos encontrado un aumento del 4750% y del 2650% desde esta lada, 563, que es de la Ciudad de México, es de estos números nuevos. Y justamente ahí radica una de las razones, porque son chips nuevos, que son baratos, que ya no son el 55 en México, también en el caso de la 331, 332, 234, de Guadalajara y de Puebla, ¿no? Y aquí vamos a mostrarles este ejemplo, también de Monterrey, por ejemplo. Por aquí en las que más están creciendo encontramos, pues, estas nuevas de la Ciudad de México, de León, Guanajuato, y es bastante preocupante. Por ejemplo, en este seguimiento que hicimos en los medios, pues, vemos que la extorsión ha aumentado el 26% nada más hasta 2023, y en la Ciudad de México ha aumentado el 57.8%. A nivel nacional, pues, han habido más de 10.000 casos de extorsión, ¿no? Entre enero y diciembre de 2023. Es importante que si uno recibe esas llamadas, no demos datos personales, que seamos cautelosos, que colguemos inmediatamente, que no nos pongan en peligro de inmediato, aunque, por si acaso, hay que marcar a la policía. Y miren, hemos documentado este fenómeno desde 2014. Ponemos aquí a chicas jóvenes porque son las principales víctimas. De hecho, las personas que nos consultan generalmente son familias que han simulado que ha secuestrado a su hija o a su sobrina. Es el caso más frecuente, también el caso de jóvenes. Y de las cientos de heladas, pues, este es un fenómeno realmente intrigante, ¿no? Les han llamado estos números. Aquí les voy a explicar. Este es el primer artículo que escribimos de la ALA 442 de Querétaro. De cómo... Ese fue el primer artículo que publicamos. Y ahí vemos un incremento bastante grande. Pero, aquí les ponemos una guía de cómo... qué hacer. ¿Cómo operan estos call centers? Son... Compran chips masivamente, que son muy baratos. Ya los venden por loot en el mercado libre, los pueden encontrar. Y prácticamente prueban y prueban y prueban literalmente, ¿no? Es como una fábrica de extorsiones, a ver quién cae, ¿no? Pero es muy importante mantener la calma. Aquí, Pound Run Radio, hay un montón de testimonios, ¿no? Sobre todo de la ALA 442. Los testimonios son desgarradores, ¿no? Y lo que hay que hacer es llamar a la policía. Digo, aunque México no sirve de mucho, pero hay que mantener la calma. Por ejemplo, aquí está la ALA 561, que es una variante de las llamadas de la Ciudad de México. O incluso en el sureste, que es donde más casos se han reportado últimamente. En este caso, por ejemplo, la ALA 561 fue un número que AT&T generó, ¿no? Para vender más chips, que es algo que está ocurriendo últimamente. Hay que mantener la calma, hay que contactar a la policía, hay que darnos seguimiento, ¿no? Es muy importante. Y conocer que las principales ladas de extorsión son más de 140. Es un número bastante alarmante. De las más que más crecen es esta, la ALA 274, que hemos notado que hay un aumento, ¿no? De visitas a nuestro sitio, y también en Google Trends. De la misma forma operar, desde Call Centers, este... Que compran estos chips. Pero aquí les recomendamos algunas aplicaciones, ¿no? Como True Caller, Who's Call, Call App, que les ayudan, ¿no? A verificar si ese número ha sido reportado como extorsión. También los teléfonos Android, ya a veces ya no les permiten recibir llamadas de spam o de extorsión. Y bueno, pues espero que no hayan sufrido este fenómeno, que es bastante preocupante, que se ha extendido en todo el mundo. Y que lamentablemente las víctimas son hijos e hijas de familia, adolescentes y jóvenes que simulan su extorsión. Y ya con la inteligencia artificial simulan la voz. Y no dejen de consultar, aquí estamos actualizando constantemente cuáles son las llamadas de extorsión, cómo operan y qué hay que hacer en caso de recibir una llamada de esas. Muchas gracias. Gracias.